La actriz Mercedes Molto actualmente tiene más de 47 años y es recordadísima por su papel de villana en la telenovela Niña Amada Mía. Sin embargo, desde el año 2015 desapareció del medio artístico y lleva años alejada de los foros de grabación. Su última telenovela realizada sería en 2015 y desde entonces poco se sabe de ella. Durante su trayectoria artística la pudimos ver en telenovelas como Valentina, Pobre Niña Rica, Verano de Amor, entre otras producciones. Mercedes se casó en el año 2007 con Noel Salgado. Sin embargo, su matrimonio no se mantuvo, no tuvo éxito. Y después de un tiempo decidieron separarse. Desde entonces, sin marido y sin hacer novelas. Mercedes, quien es de origen español por parte de su padre y panameña por parte de su madre. Aunque tiene un pedacito de México, pues allá fue el que alcanzó la fama, su sueño de ser artista. Ella quería ser madre y buscó ser madre. Y tuvo un hijo de nombre Leandro y se fue a vivir a la ciudad de Miami. Su última aparición en televisión sería en Bajo el Mismo Cielo del año 2015, donde hizo el papel de Deborah Friedman. Así que si quieres saber más de cómo vive Mercedes Molto, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arni Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide, darle click a la campanita para recibir más notificaciones. Mercedes Molto Contreras. Nacería en Barcelona, España, un 21 de febrero del 74. Su padre español y su madre panameña. Hija del doctor José Molto Ordóñez, un médico cirujano especialista en otorrinolaringología y de la señora Mercedes Contreras. Don José Molto, el médico, llegaría a Panamá en los años 70. Allí se enamoró de la hermosa panameña Mercedes Contreras y convivieron en Ciudad de Panamá. Mercedes realizaría sus estudios primarios y secundarios en el Colegio María Inmaculada, ubicado en la Alameda, Panamá. Persiguiendo sus sueños de actriz, algo que desde pequeña le emocionaba mucho y con la ayuda de sus padres se iría a México. Allí obtendría la nacionalidad e iniciaría una carrera como actriz de telenovelas, destacándose principalmente como villana. Su primer papel que consiguió fue en la novela Valentina del 93, como Luisita Basurto. En el 94, actuaría en Caminos Cruzados, como La Yaqui. En el 95, en Pobre Niña Rica, como Bárbara de Villagrán. Mi querida Isabel, del 96, como Eugenia. En el 97, actuaría como Brenda, en la novela Sin Ti. Como Marta Valdivia, en la telenovela de 1998, Rencor Apasionado. Nuevamente actuaría en Gotita de Amor, como Lucrecia de Sotomayor. En 2002, actuaría en La Otra, como Eugenia Guillén Sáenz. En 2003, en Niña Amada Mía, como Karina Sánchez de Soriano. En Pablo y Andrea, del año 2005. Se le vio también en Verano de Amor, del 2009. En Relaciones Peligrosas, del año 2012. Pasión Prohibida. Y Bajo el Mismo Cielo, 2015. Después de Bajo el Mismo Cielo, del 2015. Decidió retirarse por completo del mundo de la televisión. En cuanto a su vida personal, se casaría con Noel Salgado en junio del año 2007. Noel, un médico cirujano con prólogo. Aquel año 2007, lo primero que hizo después de la boda, fue presentarlo a su familia en Panamá. En ese momento, y durante una rueda de prensa en Panamá, cuando presentó a su marido. Tenía la idea de montar un restaurante en Ciudad de Panamá. Sin embargo, se regresarían a México al tiempo. Se separaría tristemente del Dr. Noel Salgado en el año 2013. Por motivos desconocidos. En ese momento, no tuvieron hijos. Supuestamente porque ella tenía problemas. Era su gran sueño. Pero en aquel momento, no lo lograría. En el año 2013, haría un par de melodramas más en 2015. Y desde entonces, decidió retirarse a su natal Panamá, para estar más cerca de su familia. En 2018, Mercedes cumple su sueño de ser madre, con la llegada de Leandro, quien nacería en julio del año 2018. Me enamoré ciegamente y perdidamente de ti. Te esperé con ansias locas. Cuidé cada detalle para ser lo único y nuestro. Lo logramos. Eres el sueño que jamás uno imagina soñar. Escribió Mercedes. Sin embargo, es un misterio con quien tuvo el niño. Por eso se especuló, que ocurrió por un procedimiento in vitro de fertilización, para lograr uno de sus máximos anhelos de ser madre. Sin embargo, eso nunca jamás se ha confirmado. En conclusión, tres años después de haber terminado su última telenovela en 2015, y un año después de haberse separado, en 2018 nace su hijo. Algo muy extraño, que deja con más preguntas que respuestas a cualquiera. En sus redes sociales, comparte las imágenes con su hijo, como por ejemplo cuando fue bautizado. Estas son algunas fotografías de Mercedes, donde se ve acompañada de su hermana, familia e hijos. Sin duda alguna, una mujer muy hermética. Y esperamos que te haya gustado este interesante video de esta villana, que tuvo un hijo que nadie sabe de quien es, pero que ella ama mucho porque era su sueño. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda, que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Somos 007 Arnivideos, tu mejor opción. Y no se te olvide darle clic, clic, clic a la campanita para recibir más notificaciones.